Hola, mi mejor recuerdo de Aldobea fue en Quinto y Faldil cuando hicimos la visita, porque me lo pasé muy bien y jugué con mis compañeros al fútbol. Mi mejor recuerdo de Aldobea fue cuando hicimos la visita, porque también conocí a muchos niños nuevos. Mi primer buen recuerdo de Aldobea fue cuando tuve mi primer entrenamiento de fútbol con Xevi. Me divertí mucho y jugué mucho al fútbol con mis nuevos amigos. Mi primer buen recuerdo de Aldobea fue la primera clase con Don Oscar, porque fue muy chuli y aprendí muchas cosas. Mi primer recuerdo de Aldobea fue cuando gané en tercero el premio de estudios y fue muy guay. Mi primer buen recuerdo de Aldobea fue cuando en segundo me llevé el premio de valores. Mi primer buen recuerdo de Aldobea fue en primero, que elevó mucho, hicimos una guerra en nieve, primero A y primero B.